Objetivo, dos Eren, o uno de la Collab y Eren. De aquí me da un poco igual lo que salga. A ver, si sale un Eren de aquí es mejor. Sí. ¿Cómo? Mario, que se te ven las tetas. No, Eren. No, siempre pienso que es el mismo, tío. Sí, no, sí, no. Ya ves lo que te toca. ¡Con ese tuta! Tiene que salir, no, ahora tiene que salir Eren y ya está. Dos solesito. Ah! ¿Sol? Solesito, le sale Eren y Bal. Es que si le sale sol tengo que pierde el mundo. Solesito, solesito, solesito. Pero enséñalo, enséñalo Ven aquí, ven Mira, mira ¿Ves como no sale nada? A ver, tíralo, tíralo Está aquí, está aquí Pero tío, es que yo de verdad Soy un genio Dame a Eren, por favor Por favor, y acabo ya esto Por favor, por favor Solo uno Solo me hace falta un Eren Porque ya tengo tres dupe Solo me falta un Eren Y ya me puedo, me puedo Mario, que se te ven las tetas Por favor, dame a Eren Que sí, porque te estoy tapando Que se te ven las tetas Estoy al otro lado Se te ven las tetas Ahora no Me cago en tu puta madre Sí, es que ya me he prendido la volteretita Ahora es que ya me he gastado mucho Me he gastado mucho ¿Has dejado un dupe más para Eren, esto? No, ya está Necesitaba dos dupes, ¿no? No Necesitaba un dupe ¿Ahora le faltan otros dos? No, le falta uno Ya le había salido Pero si te comportas con... A ver Con Levi 76, ¿qué? Tira cinco Tira stickers, ¿no? Luego tienes que recortarlo del vídeo, ¿eh? Lo he escondido Mario, ¿tú tienes tetas? ¿Tienes tetas? Mario, ¿las tetas? ¿Pero cuál de las cuatro? He enseñado a tu amigo ¿Cómo es que tienes dos tetas? ¿Cómo es que tienes dos tetas? Tengo 4 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 Yo no he invocado esto Dame un sol, por lo menos No Sol no 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 De noche, de noche De noche No Tengo 5 Y tu f... Pero dos es... y es uno de mi casa y uno de Levi porque me sirve bien y no has tirado el de mi casa ¿sabes cuál es el problema? que estoy a 30 del asegurado, ya lo tiro dime dime ¿pero y si tira oro y ya te acabo el vídeo o qué? que te van a dar tickets que da igual a ver la tienda de monedas ¿cómo has hecho la cagada? ¿qué tira tu peco en mi casa? no, no, no esa ¿pero tú piensa que si tira oro y te lo traen ahora? ¿tú los dupes te los guardas? no, tengo los 6 una pregunta ¿y si los dupes no los gastas? durante esto luego se te pasa la dupes normal que no, que los tengo no he gastado nada cuando acabe la cuando acabe la esto se pasan a dupes normales ¿no? ¿lo tendría que estar haciendo para siempre? no, desaparecen reparte la tienda porque te se queda ¿pero cuenta como dupes normales? no no, no, no porque no ¿mi casa gigabufed? ¿o Levi espía? ya es el de mi casa ya tienes el de mi casa yo lo veo ya tienes todas las de mi casa pero le he bien más útil ¿Quieres saber Levi se ha impresionado? Ya la has comprado en mi casa Gracias No ¿Mario? Por lo que se está gastando Y vaya ¿Qué hago? ¿Levi o mi casa? ¿Levi o mi casa? ¿Levi o mi casa? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué todo esto ha empezado? Todo ha sido por tu culpa No, por mi culpa nada Son las 3 de la mañana ¿Dónde está? ¡Mario las tetas! Son las 3 de la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Tirar multis Entonces por cada sol que le salía a Cape Yo tiraba un multis Al final ha salido un sol con 4 SRs Y yo he decidido tirar 7 multis Que han sido de SRs Porque claro Sí, la verdad es que sí Entonces pues nada Bueno Y yo he llegado de 0 a 600 ¿Cómo le salvo otro sol? ¿Cómo explicas eso? Dame un sol, por favor No Nah Esquipeamos Y ahora aquí, dupe de Eren Dupe de Levi Triste, estoy muy triste No ¿Eh? Sí ¿Cuántos han sido? ¿900 gemas en el banner? No Sí Más 300 de multi No, han sido más ¿Cuánto has tirado? He tirado dos rotaciones completas ¿Son? Sí, sí 1200 pero quita 300 de los tickets ¿Sabes lo que podrías haber hecho con esas 900 gemas? A verlas ahorrando para un personaje que va a venir Tranquilo, llegará Ese personaje no quiere lo de que pongas con una gemas hacia la única de los partidos ¿Lo has tirado? ¿No lo ha pillado? ¿No lo ha pillado? Porque es también con 110 tickets ¿Te imaginas? ¿Qué es lo que me refiero? ¿El qué? ¿Lo del payback? Sí ¿Un tico de segunda fase ha tirado? No, no, eso yo me lo guardo ¿Sabes cuál va a ser la cosa? Si yo tío, tengo que dar con una mano atrás Y otra detrás Pero no me va a salir de eso ¿Por qué no ha tirado ninguno todo el mundo? ¡Hala! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!